En este año esperamos marcar un antes y un después en la historia del Festival de la Luz. Permítame contarles, hace ocho meses, inspirados en un objetivo de responsabilidad social, decidimos que Nuestra Carrosa no solo iba a traer un mensaje de sostenibilidad, sino que ella misma iba a representar la sostenibilidad. Existe un hecho bastante preocupante y es que para el 2050 se espera que exista más plástico que peces en el mar. Con este dato nos fuimos a invitar a los colaboradores para que rescatáramos botellas, para que no fueran a dar al mar y nos pusimos la meta de recolectar 50 mil botellas. Nuestros colaboradores contagiaron a sus familias, se contagiaron las comunidades y triplicamos la meta. Logramos rescatar finalmente más de 130 mil botellas. Y con esas botellas construimos esta fantástica Carrosa, donde podemos ver más de nueve maravillosos animales de la fauna marina. Desde la ballena, desde el cangrejo, desde el tiburón martillo. Gracias. 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 Gracias.